¡Ya! Y bueno, la charla de hoy es algo especial. Lo doy porque quiero hacer parte de todo este cuento, la charla de hoy hace parte como del preámbulo al Faire, que es la Feria de Ilustración, Historiente y Fotografía que hay este fin de semana, viernes, sábado y domingo, en la sede del Perpetuo Socorro de CONFAMA. Y en esa feria hay 50 artistas, la gran mayoría de la ciudad, pero ellos votan a Cali y tenemos a Felipe Pons, que vive desde Argentina, y para aprovechar su estadía aquí para explotarlo con todas, y lo que invitamos a una de las grafologías del Faire, y Luis es el que representa el Faire, entonces ellos nos van a hablar aquí un rato. La primera de la Faire, la primera de la Faire, la verdad, pues las habían acabado y gracias a la pelicón se las resucitaron, o esta vez al menos. Y bueno, lo único, yo sé que les encanta el morirte del espaldar, pero bueno, ellos les voy a decir que le van a tener un poco la voz, pero también si pudiéramos colaborar y acercarse un poco, también bienvenidos. Y bueno, muchas gracias Luis, Felipe Pons, todos y ustedes, un aplauso para ellos. Gracias Andrés. Bueno, entonces, tenemos acá Pablo Ofeli, alias Felipe Pons, él es un dibujante de la ciudad de Rosario, Argentina, que como dijo Andrés, nos vino a visitar para la feria del Faire. Fue una invitación un poco precaria, pero pues estamos superamente agradecidos con Feli, que dio ese salto al vacío, confió en la invitación y pues vino. Y pues es un honor tenerlo acá. La idea pues como grafología es un formato que queremos con dibujantes, autores, personas cercanas como al área del Faire. Es como entender un poquito de dónde vinieron, cómo llegaron al punto donde estaban, cuál les ha sido pues como ese maneje de su oficio y nada, simplemente compartir un poco el trabajo de personas que nosotros sentimos que merecen ser mucho más visibles de lo que son. Y en este caso pues tener un invitado argentino pues poder conectar con un posible público acá en Medellín. Feli es un dibujante, ahorita la estaba preguntando, en este momento se identifica más con el dibujo y el muralismo, pero es una persona que a través de su oficio, pienso yo, busca como comerse el mundo, una persona incansable, ahorita estamos sacando todas estas imágenes y es, pues hay una cantidad supremamente abundante. Y no es solo un oficio, son muchos oficios, es un trabajo de exploración, de búsqueda, simplemente una inquietud. Y pues me parece que esa parte de inquietud es como cualquier autor, cualquier persona que adopte un oficio creativo, pues la inquietud, ¿cierto? El estarse moviendo es uno de los aspectos más importantes. Entonces para empezar la charla, me gustaría pues como que compartiéramos cómo se llega, o cómo empezó el dibujo, o sea, tenés una preparación como arquitecto y eso se nota en muchos trabajos. Y me imagino que el dibujo es una cosa que siempre ha estado presente, pero ¿cómo empieza con esa conciencia del dibujo? Creo que, a ver, se escucha, se escucha. Como que siempre dibujé, creo que todos dibujamos de chiquitos. Cuando tu mamá que no quiere que te molestes, te pone a un costado por una hoja y te pone a dibujar. Creo que la diferencia que tenemos nosotros dos y un montón es que no dejamos de hacer, sino que lo seguimos haciendo con una dedicación, con una enseñanza de ningún sentido. Pero yo, o sea, en la escuela, me ayudaba muy bueno. Y me llevaba siempre toda la materia. Como que mi escuela de dibujo fue la de escuela. Porque me trastaba toda la materia, que dice técnica electrónica, muy difícil. Entonces, las materias eran todas difíciles, muy complejas. Entonces yo dibujaba. ¿Qué es técnica electrónica? Técnica electrónica es electrónica, o sea, como un oficio. Como la electricidad es todos los enchufe. Sí, sí, sí. Y la electrónica es lo digital. En el colegio. En el colegio. En el colegio. No, aquí no, por lo menos. No existe. Entonces era muy difícil. Había análisis matemático. Cosa que no me interesaba a los catorce años. Creo que a nadie le interesaba. Fue una nueva de Stephen Hawking. Entonces dibujaba en todos los márgenes de los cuadernos. Ponía la punta, ganaba una hoja y dibujaba lo que estaba dibujando. Y nunca aparecía. Igual, como en la escuela técnica había dibujo técnico. Entonces, como que un poco la línea, viste, como que te ordena. Aprendés fonometría, perspectiva. Porque aprendés a dibujar cosas. Entonces como que, es como que en un momento se mezclaba esa cosa técnica del dibujo con la locura de no querer estudiar y estar volviendo a costado. Después, lo fuese a la mitad de la arquitectura. Me había notado la ingeniería civil. Pero era muy difícil. Entonces me fui a la arquitectura que era muy fácil. O sea, la presentación de arquitectura era, desde la ingeniería civil era todo el programa, la matemática, un quilombo. Y aburríamos a lo horrible, oscuro. Cuando fui a la arquitectura era un salón enorme, un profesor mostrando fotos de viajes. De broma. Dije, ya está. Arquitectura. Entonces en arquitectura, lo que aprendí, dejé de dibujar cosas mías, personales. Pero empecé a dibujar lo que veía. Empecé a aprender que el dibujo no era una cosa... Aprendí que el dibujo era como una herramienta. Que era un lenguaje, donde vos podías contarle a otra persona, a un colega, lo que querías hacer. Entonces con un dibujo, vos hacías un dibujo y tu compañero lo miraba y decía, ah, ya sé lo que querías hacer. Y ese mismo dibujo lo veía en China y también lo entendía. Porque estaba hablando del lenguaje de la arquitectura. Entonces como que se empezaron a mezclar. Cuando terminé la facultad, como que tenía mezclado todo eso. La rigidez y la precisión del dibujo técnico, la cuestión austera y específica y el conocimiento de un lenguaje gráfico de la arquitectura y la locura de dibujar cualquier cosa. Entonces, y como que empecé a mezclar todo. Y no sé. Y como que... O sea, la arquitectura no es solo dibujo. Es como espacio. Entonces como... O sea, paredes, pisos, gente. Entonces, el dibujo es una herramienta, pero también habilita un montón de otras disciplinas. O sea, la arquitectura tiene... Es muy compleja porque son un montón de cosas que hay que tener en cuenta para hacer una urna. Entonces como que esa es mi educación. Yo cuando hago un dibujo, o cuando pienso en una imagen, no solo pienso en algo, sino que pienso en un montón de cosas. Y entonces a veces me sale un dibujo, me hacen sale un collage, me hacen sale una pintura. Entonces por eso se me va para cualquier lado. Pero porque la idea no es el dibujo, sino... La idea nunca sale de la cabeza. La idea está metida acá, y lo que sale son los intentos de encontrar esa idea. que nunca sale. No, nunca sale. No, nunca sale. Si. Si, o sea. Ojalá nunca lo encuentro, porque si no, me queda sin trabajo. Ok. El... Ahí pues en las imágenes pueden ver como... Hay unas estructuras sumamente arquitectónicas que siento pues como que... Como esta. Como esta. Como esta. Como esta. Que siento pues que el... Se puede visibilizar un poco ese... esos orígenes pues como desde la arquitectura. Se quedaron pues como esos intereses. El... Ahorita hablaba con Freddy del... Como el dibujo académico. Versus la información que comunica. ¿Cierto? Pues las gráficas. Y el... O sea. Se puede ver que el... El dibujo... Eh... No es un dibujo pues que tenga una sombra realista. O unos aspectos pues como anatómicos, eh... Super académicos. Si no que va pues en... En... En otra dirección. Pero son dibujos supremamente comunicativos. Porque cargan... Es con... Por otro tipo de... De códigos de información. Eh... ¿Habó algún... Algún brazo si no en... 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 En donde escoger. Es como la manera del dibujo. En... De aplicarse por esta parte. Fue consciente. Fue inconsciente. Y creo que... O sea. Desde chico ya no consumía... Eh... Comics. Ni... Ni pintura. Ni nada. Si no que... Consumía cine... Y dibujitos. Animados. Y los dibujitos animados. Y los dibujitos animados... Son sencillos. O sea... De los Simpsons... No... 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 No hay... No hay... No hay sombra. Es como... El fondo y el personaje... Es lo mismo. O sea... Es línea. Es plena de color. Es como que... Es como que... Como... Al no tener tampoco... Una ocasión... De bellas artes... Que donde uno aprende... Como... De esas técnicas de luz... De textura... Como que también... Es como... No es algo que me cuestioné. Sino que es como que... También... La arquitectura... Tiene ese dibujo... De... De bosquejo... Que es donde... Donde bota... Es... Es un dibujo que es muy... Inlibrado. Donde lo que se quiere contar... Es una cosa. Y no se quiere contar otra. Entonces como que también... Que influye... Y el... Y allá... Hay como una disciplina... Del humor gráfico... Hay una tradición... Del humor gráfico... En la Argentina... De autores... Como Kino... Sentra... Taloi... Y... Red... Y un montón más... Que es... Que es... Que es como una... Es como una disciplina... Que para mí... Nueva que es la del humor gráfico... Que transmite... Con... Con dibujos muy sencillos... Ideas muy complejas... Y... Como que... Va... Me siento muy identificado... Porque... Porque... Porque no... No están queriendo vender... Un estilo... Visual... No están queriendo vender... Una paleta cromática... No están queriendo vender... Una... Una... Una cuestión estética... Sino que lo que están tratando de... De... De mostrar... Una... Estética... O una... Ética... Por ahí... O una... O una... Cosa más... Es... Querer con... Con lo... Con lo... Con lo literario... Más que con lo... Con lo... Con lo... Con lo... Entonces es como... Es como que siento que... Que lo sintético... Es como... La palabra... Que es... No... 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 Está... Está muy bien... No... Es que... Por ahí empiezo a hablar... Y después... Me empiezo a escuchar... Lo que digo... Y digo... No... 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 No hay que... 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 Todas las metidas de cuata... Que... El... El... Pero... Me interesa mucho esta parte... Porque pues... Eh... Freddy... Tiene un... Un trabajo... Eh... Pues... Que bueno... Estamos viendo que se... Tienen pues muchas ramas... Y se diversifica... pero tiene en especial un acercamiento hacia el humor que me parece muy auténtico. Y pues yo personalmente no soy como el amigo de los chistes o de las payasadas, pero me parece que él está expresando unas ideas que tienen un humor supremamente fuerte y pues en realidad yo las aprecio mucho. Y son, o sea, se está burlando de todo, pero no se está burlando de nadie en específico. Es algo como que vemos aquí, pues si nos relacionamos con la caricatura, pues con el humor que vemos aquí en los medios, que siempre están burlando como de alguien más. Las de Feli está creando como, o sea, crea un universo y está generando un humor desde ese universo. Entonces, por ejemplo, las de, también que hay unas imágenes repetitivas, que son las de, por ejemplo, las de la querida. O sea, contamos un poquito, que ya mencionaste a los Simpsons, pero contame un poquito como de dónde parte eso. Sí, primero justo que estamos hablando del humor, porque yo siento que, o sea, el humor es un, o sea, cuando se habla de la humor se habla de sentido del humor. Como que nosotros tenemos los cinco sentidos, y como que el humor también es un sentido, y que hay que ejercitarlo. Porque si no lo ejercitas, te inventas un chiste, y te cae mal, y te peleas, y te cae mal. O sea, si uno empieza a tener sentido del humor, empieza a ver las cosas distintas también. O sea, una situación ridícula, de, o sea, la corrupción, dejá de verla como algo deprimente, lo es, perdón. Podés ponerte a un costado, y verla de lejos, y reírte de eso. Pero no reírte de eso, como una burla, sino, como decir, o sea, tampoco como una cuestión penante, o como de ponerte arriba de un banco, como superior, sino de poder verlo, y poder, poder, como, encontrar las razones. Como que el sentido del humor permite un poco, trabajar sobre lo cotidiano, como la vista. O sea, la vista, o sea, todo lo que vemos, no es lo que es. O sea, es lo que es, pero, pero también engaña muchas veces. O sea, como que el sentido del humor es algo que hay que ejercitar. Y, bueno, no sé si pasó algún penancha, pero, lo que me interesa a mí, o sea, yo no tengo un personaje. O sea, el personaje sería yo, pero nunca aparezco en el dibujo. A veces aparece una persona. Pero, a mí lo que me interesa son las situaciones. Las situaciones cotidianas, las situaciones urbanas, las situaciones filosóficas, cualquier situación. Y creo que en el dibujo siempre se trata de situación. O sea, no es una casa, sino es una casa en un lugar. No es una silla, sino una silla en un lugar. Son historias de una imagen. No es una casa en el dibujo. Y entonces, las de los penales, específicamente, como que encontré un personaje que es, como vos te descubriste, que es como la situación de los Simpson, que el inicio, de los Simpson yendo al sillón. Es como lo mismo. Nunca me he dado cuenta, pero hay un montón de autores que trabajan sobre un tema que en realidad, creo que la literatura, que decía en el eje general, siempre trabaja sobre los mismos temas, que es, no sé, el amor, la muerte, el por qué estamos acá. Entonces, es como encontrar un elemento para poder trabajar sobre todos los factores o sobre todas las disciplinas. Creo que en mi trabajo siempre habla de lo mismo. No sé de qué estoy hablando, pero siempre habla de lo mismo. De esto pues, de que siempre está hablando de lo mismo, pues se sienten como que hay unos temas recurrentes y ya pues como en el desarrollo de la historia y tal, da la sensación de que muchas historias parten como del mismo punto, pero la conferencia es algo como muy particular. Es como una persona en un cuarto, siempre hay como una cama, así que hay un cuarto, siempre hay como un espacio que se vuelve familiar, es como un punto en su trabajo. Y eso es simplemente como un ejercicio, como punto de partida o es simplemente una forma de trabajar intuitivamente o pues igual es como el racionamiento para crear esas historias que siempre estén como en ese espacio tan familiar. O sea, yo tisterita no sé hacer, entonces como me tuve que pasar. Vi mucha, consumí a partir de empezar a hacer, pero no tengo una fórmula. Entonces como que siempre se me ocurre lo mismo, como alguien que se levanta y ¿qué pasa? Y es como, creo que, o sea, siempre he estado acostumbrado a esos superhéroes o esos personajes que le pasan cosas increíbles. Y por lo general, a él no es una gente que le pasan cosas increíbles. La mayoría son los personas que nos tenemos que levantar todos los días y hacer un montón de cosas. Tienen que ir a trabajar, tienen que ir a estudiar, no sé. Entonces me parece que es como una, es como la aventura más, la que todos vivimos. O sea, hasta la persona más famosa algún día se tuvo que levantar y hacer un trámite o ir al banco. Entonces, me parece que es como, o sea, nunca me lo puse a pensar, pero pensándolo es como, es eso, es como la vida misma, exagerada, después se me va la mierda, porque... Sí, eso iba a decir, pues después fue que empiece en un cuarto, en una cama, levantándose, pero de ahí en adelante es, no es nada final. Es que yo se me va como un tiro al aire, no sé si acá se usa el dicho tiro al aire. Tiro al aire es como una bala al aire, como que no sabe dónde va a quedar. Entonces, como que yo me siento un poco, es como que me levanto y no sé qué va a pasar al final de la noche. Entonces, como es un poco una exageración de lo que... me podría llegar a pasar en cualquier momento. Por eso también vine acá. Sí. No sé qué iba a pasar. Excelente, me parece. El... a veces improvisado, es como que no sé cuál va a ser la... nunca sé cuál era las viñetas siguientes. Siempre es como que arranco como si estuviera escribiendo un diario. Es como que yo mismo voy a ir escribiendo la historia de lo que va a pasar. Y después, bueno, ahora no hay más que más. Pero hay una historia que está acá, que va a estar en la feria también, que se llama Fiebre, que a veces como no sé contar historias largas, necesito una idea o un motor que me ayude a hacer una página atrás de la otra. Y entonces, el fiebre, lo que... a mí lo que me pasa es como que encontré... cuando yo tengo fiebre, ¿se dice fiebre acá? Cuando yo no es temperatura. Sí, claro. Cuando tengo fiebre, a mí lo que me pasa es que sueño, que... es como... tengo un sueño recurrente. O, no sé, me voy y me siento. Y en el sueño estoy en el sillón. Entonces, me levanto y me voy a la silla. Y como... Y cuando me siento estoy en el modo del sillón. Entonces, me voy a la silla. Y cuando... me acosté acá, voy. Entonces, como... Y así tengo un montón de sueños parecidos. Entonces, lo que dicen fiebre son historias de dos páginas que se repiten, que empiezan acá y terminan acá. Y así, son ocho historias de dos... de dos páginas de alguien que sueña feo. Bueno, y ahí va a tener la casa si alguien la quiere ver... Está por allá, pero con esta luna es lo... Sí. Pero está... Ah, tengo acá. Pero si alguien la quiere después... Sí, sí. Lo has hecho capaz de acercar a... Sí. Ahorita, al final, tranquilo. Sí, sí. El... Bueno, y hablando pues como de estas publicaciones me estaba contando de la experiencia de publicar. Entonces, el dibujo siempre estaba ahí, la arquitectura, estos otros oficios. y tenías una cuenta en Flickr y empezaron a pasar como cosas de alguna manera inesperadas. Contanos un poquito como es el proceso en cuanto a... Echarse al agua con el dibujo, ¿cierto? Para volverlo como de una manera más pública usando los medios digitales o las redes. Y como cual, con ese resumen que tuvo y es que no ha gustado, ¿no? Sí, mi hermano es mi neña. O sea, yo no. Entonces, él... en el... en el 2007, yo tenía estos dibujitos tirados en mi cuarto y él ya estaba en internet. Él ya tenía Fotolog, tenía Flickr, tenía... no, 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 y me dijo che Pablo, ¿por qué no ponés tu dibujo en internet? Está buenísimo internet, internet, wow. Y entonces, empecé a poner las cosas en Flickr, me dijo, Flickr es la mejor, porque Fotolog ya está pasando de moda, o sea, Flickr era lo que digo. No, 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 2007. No, Flickr sí, Foto... ¿Fotoolog? Fotoolog. No, 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 ayer se usaba mucho, era como, fue como la primer mini red social de chisme en quilombo, y Flickr, no sé si lo conoce, Dario, si, 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 si. En ese Flickr, como que empecé a cargar cosas, y al toque, es como, es inevitable, es como, es una red, yo no sé si estábamos así, en ese momento, era como, era global, era como, había, creo que, a mí ahora pusieron nudos, o sea, como que estábamos, como, vos podés llegar, pero antes te llegaba, así, vos tirabas ahí, era como, se diga, porque no, me parece, o por lo menos, esa era mi percepción, porque ahora me acostumbre, y pienso que no, el mundo es chivo, no llega la luna, porque la realiza, pero bueno, pero, no hay como, como, entender lo que generás de eso, bueno, por algo estoy acá también, como, esta, esta cuestión de, de conectar, tu dibujo, con los dibujos de otra persona, y además, mi dibujo era, siempre el nudo, entonces, como que, yo sentía que, me parece que había como, una conexión, como cualquiera, se podía notificar, y además, siempre trataba, de cosas comunes, entonces, también, era como algo, que podía, me podía gustar, a cualquier persona, igual yo no lo hacía antes, sino que, me salió así, después como que, que fui madurando, pero, si, en el 2009, 10, 11, empezaron a invitar, a muestras afuera, yo no iba, porque tenía, en la casa, esa mandábana, que también era recarga, mandaba los dibujos, y también, me pedían archivos, y los publicaban, los revistas, el fanzime, yo sabía que, yo sabía que era, y los fanzime, bueno, ven, no, ven, no me quería hacer, a quien no sabía, que era un fanzime, yo sabía que era un fanzime, y los, y los mandaba, ese, por ejemplo, es de, de una, de Javila, fue una, de editorial, de, de Barcelona, y, que me pidieron, me mandaron, estaban armando una revista, y me pidieron, me mandaron unos textos, y yo, los que hubo, los textos, y todo por internet, medio, y nada, es, como que, se empezaron a hablar, un montón de situaciones, y en mi ciudad, Rosario, yo no existía, yo publicaba, en Bulgaria, publicaba, en Corea, en Australia, en cualquier lado, y en mi ciudad, yo, trabajaba, en un estudio de arquitectura, jugaba en fútbol, salía con mis amigos, no existía, nadie sabía que dibujar, y, pero, porque era internet, o sea, como yo no pertenecía, a ningún circuito del arte, o del comic, del lugar, porque no hacía comic, era como que, yo estaba en internet, y como que, me acuerdo, cuando la conocía, Paola, de, Paola, yo la conocía, ella fue a presentar, el virus tropical, la primera edición, a Rosario, 2010, o no se lo va a poder, y, cuando le diga, hey, yo soy Feli, nos conocíamos de Flicka, yo pensé que era de Madrid, me dice, como, no, 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 esa es mi ciudad, la de atrás, chata, chata, horizonte, cielo, un embolo, bueno, la gente que me lo tiene, no, no, bueno, y después, sí, pensé que era de Madrid, y, bueno, y, bueno, conocer a Paola, también, como que, como que, como que, como que ella era, una viajera, porque yo, para mí fue, un referente, y además, eso, o sea, yo Medellín lo conozco hace mucho, es decir, más que, lo conozco hace poco, o ahora, o sea, realmente, o sea, internet, había, éramos, éramos un par de, de Santiago de Chile, de, de Bogotá, de, de Buenos Aires, como que había una cosa, que era un ruptito de internet de Flicka, que como de, como acuerdo, Sofía, a Watson, que es de Bogotá, me invitó a una muestra, hizo en, San Pablo y en Rio de Janeiro, y, yo mandé los dibujos, lo debé tener ellos, por ejemplo, ah, no, pero no te lo busco, algo, pero, pero, como que internet, en ese momento, era como mi lugar, y, y Rosario, todavía nada, era como, después, entonces, con el tiempo, empecé a conocer gente, que me empezaron los dibujos, porque, alguien se metió en internet, y se dio cuenta que no era de Madrid, porque era de Rosario, y, y, como que con el tiempo, empecé como a participar de cosas allá. José Sánchez, ¿cómo fue el acercamiento con el que José Sánchez es un editor, ¿cierto? Sí, de Rosario, de Rosario, y que el, no sé si alguno acá pues, Daniel, Daniel, sí, sabe de eso, pero alguien más, pues, que ha salido una, una antología, con un panorama, pues, como de la actualidad, de la historieta latinoamericana, y antes de eso, pues, no sé, y el de Argentina, también es de, ¿cómo ha llegado entonces, por ejemplo, a conocer el lector? No sé, o sea, a mí me escribió un mail, tipo, Pablo, Diego César, estoy armando, un cozo, otro de historieta, yo dije, yo no, pero, bueno, pero, yo trabajo como vos, y el cachorro, y, no, y, como que yo le llegué a decir dibujos, y como que me fue ordenando un poco, nada, me ayudó como armar, que cinco dibujos seguidos tengan una misma idea, y después, nada, o sea, gracias a ese libro, como que empecé a, a conocer actores, que eran, como que estaban en la misma, que yo, que estaban más en internet, que en la vida real, porque también hay otro libro, que le hice como una editorial de Buenos Aires, que, que el manifiesto de esa editorial, es, que hacen, físicos reales, libros que existen en, que existen en el internet, no editan, vos no podés ir por un libro, y te lo editan, ellos, en el web, buscan gente en internet, y editan el libro, de alguien que no tiene, o por ahí tiene un libro, pero, de cosas que no estaban publicadas, entonces, como que, me he conectado, ellos, en un, en un momento, y, pero como era un libro muy raro, todavía no lo se decidió, y José Agarrón se metió, y lo fue, y lo apretó, y le dijo, tiene que editar este libro también, y bueno, y como que, se fue todo un año, le dio un año, o como que, ese es, concho, ese es tu, que ese libro también está acá, y ahorita lo quieren, alguien lo quiere mirar, y va a estar en la feria también, a la venta, el, volvamos un poquito, a lo que estás diciendo ahora, de que vos conoces a Medellín, que parece que es como una historia particular, eh, contarnos, de por qué conoces a Medellín, ah, porque Netflix, está en una serie, no, 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 o sea, primero, Medellín la conocía nunca, pero después hubo dos cosas, creo, con las que la conocí, en la Facultad de Arquitectura, era un tema de estudio desde allí porque como que se sufrió una renovación y la arquitectura fue un elemento de transformación de la ciudad entonces como que siempre estábamos ahí viendo arquitectos iban arquitectos de acá, allá a la universidad entonces como que era una ciudad que decíamos ah mirá, se puede la arquitectura en Latinoamérica puede ser útil no solo para magnancias, practicieros y museos de paparazzi y 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 entonces cuando aparece un lugar donde aparece un autor aparece un festival y si hay alguien que está atento y sensible a esos ruidos se coloca en tu mapa en tu blog de radio aparece un punto que se queda y como casi ningún otro por lo menos para mí o sea bueno buenos aires es un un hay es importante como 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 punto de de latinoamerica de la historia y y y nosotros tenemos ese problema tenemos esa cosa de nosotros los bosarinos como que queremos ser los los harinos no queremos ser digamos buenos aires y un padre y creo que en allí es parecido como que hay muchas similitudes Y no sé yo, sí que quería venir, pero nunca podía. Y además, como que nunca me habían invitado acá. Entonces, como bien. No, de acuerdo, capaz me invitaron y no podía. Justo tenía plato, porque ahora sí la pegué con el dibujo. Sigo siendo muy bien. Pasemos a la agradección, por ejemplo. Bueno, ¿cuál es el oficio hoy en día de Félix? ¿Y qué proporción hay con él? Pues porque el dibujo, netamente, no es el oficio de todo el día. Vos tenés un trabajo. Y luego, pues tenés dedicar cierto tiempo a un trabajo personal. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo ha sido desde estudiante arquitectura? Es una cosa que salía como una especie de pulsión que tenía que sacar. Pues, lo ha mantenido todo ese tiempo. ¿Cómo funciona ello? ¿Está bien? ¿Está mal? No sé, no, me gusta. Pero es como que, de algo es como un marco moral. Si no, está cómodo. ¿Quieres seguir ahí? ¿Quieres ir más? Pero no sé, es un poco de reprimiento. Sí, en realidad, el dibujo, o sea, trabajé diez años en el estudio de arquitectura, entonces el dibujo era mi trabajo, pero era un dibujo, claro, era un dibujo técnico, escaños, planos ejecutivos, o sea, no había un, o sea, era mi trabajo. Pero, no sé, fue muy, como, eso siento que, yo crecí de chiquito, de bebé, hasta la edad que terminé de crecer, siempre crecí muy gradual, nunca pegué un estilón, y creo que eso me define un poco también con mi trabajo, como que nunca pegué un salto, sino que siempre fui como de a poco, pero con cosas firmes, como siempre, como seguras, como hasta que no tenía veinte dibujos, no lo mostraba, hasta que no tengo tres, cuatro, no sé cuántas publicaciones, venimos a ir a algún lugar, como que, pero es una cuestión mía. No, o sea, primero, como creo que todos los dibujantes del mundo, dibujé gratis un montón, pero para amigos, para bandas, para nada, 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 y después de a poco aparece una placa, otro año, otra placa, pero también lo que yo creo que, algo que quiero que piense, es que el dibujo es un oficio, y, pero no es como un oficio como el desplomero, es otro arregla cañas, como el electricista, que arregla instalaciones eléctricas, como que el dibujante, o por lo menos yo creo eso, es, es como una herramienta mucho más versátil, porque en realidad lo que estamos haciendo es usar el cerebro y hacer, dibujar algo. Entonces, como que yo siempre traté de, como dibujar arquitectura, dibujar en mi casa, traté como de aplicarlo a todas las disciplinas posibles, y empecé a pintar murales, y ahí empecé a, como que ahí empecé a, como a, a encontrar una venta más económica, porque, porque, ah, porque más caro, y porque, hace tiempo, y no todo el mundo lo hace. Y, y con la publicación, no sé nada, la traes como, tenés que, no sé, hacer mil millones, y vender mil millones, si no, es como, es como, es muy, es para seguir editando, no para ganar, claro, yo ahora trabajo en un museo, en el bebé, o sea, y, y dibujo en mi casa, sigo dibujando mis patos libres, o sea, capaz que me, me obligo más, pero, pero no tengo un, no, 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 además me gusta dibujar para mí, porque dibujar solo para mí, porque, dibujar solo para mí, por mí, es ahí donde, descubro cosas nuevas, y puedo seguir, cuando viene algún encargo, o sale una, me invitan a hacer una combinación, o me invitan a hacer un fanzine, eh, no, trato de repetir, que sea igual a la anterior, sino que, todo eso que estoy investigando, cuando estaba en pedo, como que lo aplico ahí al toque, si estoy haciendo una pintura, después cuando voy a Illustrator, pruebo los colores, como hace, para mí está todo vinculado, y, y creo que eso es, es como, de potencia, porque después cuando voy a dibujar, si estuve una semana pintando, y me pongo a dibujar, dibujo, un poco distinto, porque, como estaba con un pincel, la mano la tengo en el bebé, entonces, no sé, como que, dibujo distinto, si estuve editando, no la pongo, papá, 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 la te palo, y después va acabando el dibujo, es como, más edad, o qué sé yo, es como que, como lo vas, como, probando, esto fue paciente, pero, de trabajo, y, como que, cada trabajo te va haciendo dibujar de otra manera, y, entonces, como que, si bien la plata es importante, me gusta no dibujar pensando en que tengo que vivir de eso, como que, me gustan los autores que encuentran la manera de vivir, de dibujar, o de hacer lo que hacen, sin, sin, sin sacrificar el, el, el propio estilo, pero en una carrera, es como un, es un camino, arduo, y, y hay que, bancarse, ese, el tiempo, que es, nada más que tiempo, pero bueno, hay gente que, de ahí se vuelve loca, y, y cae rápido, y, al final, a mí, trato de no, de chiquito pescaba mucho, o en Rosario, hay un río muy grande, y, mi viejo me enseñó a pescar, y, y, la, y la pesca, lo que tiene, es que, uno tiene que esperar, que no esperar, está la expectativa, eso me dijo en mi psicólogo, y, yo decía, que estaba a la espera, me dice, no, no, estás de la expectativa, no la verdad, entonces, como que uno está, o sea, no está al pelo, sentado, y, con una, esperando, sino que, que si uno está, hace, la constancia, es importante para llegar a lugares y que se consigan cosas. Entonces, si uno es constante, genuino, las cosas van a empezar a aparecer. No importa el estilo ni nada. No hay palabras más sabias del experimento. No, me parece muy especial ese punto de vista porque en realidad es un ideal, como digo antes, un ideal es como poder vivir del vivo, pero en realidad otra parte a la que hay que juntar es eso, tener libertad sobre el trabajo vivo, porque hay veces vivir del vivo significa ser el peor de alguien y nunca ser esta satisfacción de una necesidad de eso. Me parece muy interesante ese punto de vista. Me gustaría un poco que nos comentaras de algunas de las imágenes de acá, como pues en cuanto a la cronología, porque entendamos un poco. Hay unas imágenes... Hay unas imágenes como de uno de inicio, ¿cierto? Como una exploración, mientras que donde va como dando visos de esa voz propia que se va encontrando, pues como a través de estas expresiones gráficas. Pues simplemente, pues no tienes que hablar de todas, sino como podemos hablar de algunas, porque lo vayas como comentando un poco. Este lo puse porque era un trabajo de la facultad para que vean un dibujo como él. Y está todo, bueno... ¿Está desordenado? No, es que está desordenado. Pero... No sé. Se quedó como un rapeo. Un poquito más de... No salió. No salió. No salió. No salió. No salió. No, no hay tema, pero eran un par de páginas Ah, pasa que está desodorado, entonces me voy a hablar de la imagen Las que quieras Esa sí es cuando iba a la escuela Esa es de colegio Esa es de colegio, creo que no tiene nada que ver con nada Pero ya dibujás, ese es mi primer fanzine Se llama Mi primera novia polvo Por ejemplo en el fanzine Ahí Una pregunta Entonces esta es la primera vez que auto publicó Esa es mi ciudad Ah Y ahora está extrañando Sí, la natura Natura Arbana Sí, la siguiente Sí, es una escalera de que yo me hice acá Volviendo a la publicación Si entra hasta la primera publicación Eh Pues lo pregunto por mi caso personal Que pues Yo como que siempre tuve la historieta como una Como algo que quería hacer Pero tuve un tiempo como que me alejé mucho Y al realizar mi primera publicación Y al realizar mi primera publicación Fue como que se me disipaba en toda la ciudad Tuve algún consentimiento pensando en la ley A tener una colección de ha hecho como autogestionada Y publicarla O por ejemplo en el que fue algo como Pasajero O sea como banal Esta Esta es justo que unos amigos De ayer que tienen una librería Ahora tienen una historieta Todavía no tienen una historieta Y ellos como Ellos estaban en internet también Entonces sabían de que eran farcinos Pero eran más Este es poquito Entonces me dijeron Feli, vamos a un farcino Ok, todos se preocupan, ok Dicen primero si son farcinos O Eh Si, o sea A mi la edición Creo que es Lo que mas me gusta Pero venir del internet Y decir Ah no hacer un desperdicio de papeles No hacer un desperdicio de papeles No sé Es como Es distinto Primero que Tener que ponerlo En un En una publicación Te ordena Porque tenes que editar Yo tengo un software Que a la ley Entonces cuando tengo que decir Es como Es comportados Entonces Editar Es una cosa Que uno Me encanta en los libros Es como un speech O que me encanta en los libros Es como Es como Una contradicción De la ley Que se está matando Es como Es una contradicción Si No va a pasar Pero No No Es como Es Tiene Es otra cosa El libro Es Esa también es la de la historia No No saber Qué quería hacer Era Era chiquito Miran todos dibujos Había una historia Pero no No Había una historia Pero a mí Contar historias A mí me Siempre Es muy inquietado Esa es Arquitectura roca Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Hay que probar todo Me parece que hay que probar todo Me parece que hay que probar todo Hay un dicho allá Que dice Macho Y probó y no le gustó Bueno No le digo eso La llevan pensamiento Ah, sí Como Es una arquitectura rara Y como Que apareció ese personaje ahí Como Al aparecer el personaje Apareció la historia Es como Hay un dicho también Que dice Que la naturaleza es Si está en el hombre Una cosa medio Como una ser Pero Hay alguien que lo debe saber Es como El hombre y la naturaleza Sin el hombre La naturaleza no existe Puede ser Algo así Medio filosófico Bueno Eso Y la cama Yo pienso mucho Antes de dibujar Estoy más pensando que dibujando Dibujo rápido Entonces Bueno Y decía que Pues que le interesaba mucho La ciencia ficción Y ahí dice No puedo dejar de hacer Esto que tiene sentido Eso La historia de mi vida Ahí hay una mezcla De ciencia ficción Y ahí hay un sin sentido Sí Es que La ciencia ficción No existe Bueno Sí No Esa es mi ciudad También No No Hay problemas Hay problemas Muchos problemas Esa es Cuando era Estadista En 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 Latinoamérica Conciencia ficción En Conciencia ficción Ok Ahí está Voy a tomar Ahora Por favor Esto es el siguiente Que no es un Es un dicho Pero no No Ah Y después Si no se Es como un Un dicho Ah Porque allá, cuando te dicen algo con carpa, quiere decir que no quieren que te entere lo que estas diciendo Cuando te dicen algo, pero para que no te des cuenta Entonces bueno, en un momento es como... Todo el tiempo hay... Para mi tengo que estar buscando motivos para dibujar cosas, mezclar, experimentar Entonces en ese momento estaba experimentando con frases, con la sintaxis de la coración Como sacarle el significado y reemplazar, como hacer literales las cosas sacándole el sentido Entonces era como ese, se escribió justo con carpa Pero pasa que no se entiende la que había frases No sé, mural, mural, perros, bolas, el libro, las consecuencias Después de los bandes, Miguel Ángel, Poto, el hombre, José Rodríguez Me comentaba que pasaba algo especial con esta serie de dúo Y porque claro, como que... Nada de eso... Siempre para mi es como un experimento Entonces hay veces que salen bien a veces que salen mal A veces que explotan y no te dejan de existir Y a veces que... Este es como un buen experimento donde empecé a mezclar tipo collage Eso es real, no es digital Y nada como... Justo también ahí había renunciado a las parnes crudios y ahí tuvo un año el sabático Dice la casa, ¿verdad? Y entonces como que estaba ahí al par, colores... Estaba... Toda la... Toda la cosita Y como que se ve reflejado... Para mi en estos dibujos como... Color... Imagen... Como... Mecla de texturas... No tenía como limitaciones... Apuros... Digamos mucho tiempo... Decía como que el dibujo de alguna manera iba como que madurando Y... Y llegó como a este punto Que se siente que era como... Pues como él... En su carrera de dibujante fue como un pico de... Claro, porque en el 2007... Empecé con internet así... Esto es 2010 más o menos... Como que... Tres años de dibujar es como que... Me empezaron como a... A darme cuenta que... Que... Que estaba dibujando en serio... Y como que estaba... Que... 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 Como que en ese momento... Yo pensaba que producía para internet... Como que internet era mi trabajo... Yo... Era... Dibujaba más imágenes... Para... 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 Para cargarlo en internet... Era... No sé... No... Ahora lo que hace es como una locura... Era como que... Una... 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 Como que... Como que era... Eso... Como que... Tenía una gran competencia... Porque... No ganaba nadie... Pero... Tenía una competencia sana... Y muchos autores... Subiendo imágenes... Dirán... Uh... ¿Cómo van a hacer? Y... Yo... Quería hacerlo mejor... Pero no para... Para ganar... Porque nadie estaba ganando nada... Y... Después... Los autores... Estaban... No... Fue muy bueno... Yo no sé si... Hay un registro de eso... Papá que... Una percepción sola mía... De ese momento... De internet... Pero... Ahora... Que ya pasaron... Que... No hay unos diez años... Pero mucho... Como que... Después... Veo como que... No sé... Creo que estaba pasando algo... Como que... Después... Hubo un boom editorial... Como... Más... 2014... 2013... 2012... No sé... Pero... Como que antes... Es el boom... O sea... Muchos de los que están dibujando... Ahora sí son... Yo... Bueno... No sé... Pero... Hay muchos de los que publicamos... Los mismos libros... Eh... Bueno... Que también son las posibilidades... Que tenemos acá... O sea... Allá mucho más... Pero yo... Allá de Holanda... De... De Nueva York... Eh... Alemania... España... O... Las posibilidades... Son... Si bien... No sé si viven de eso... Pero si hay más... Que el acceso... A editorial... Y al estar... Muchos más juntos... También como que se potencia... O sea... Acá... O sea... 16 horas... Tres aviones... De allá... No sé... No sé... Un auto... Un tren... Más de la edad... ¿Eh? Más de la edad... No... No las tenemos que... Discutir todas... No sé... No sé... No sé... Pregunta... ¿Qué qué? Pregunta... Eh... Listo... Alguien tiene... Alguien quiere preguntar algo... Tiene alguna duda... Comentaria... Que nos contara... Un poquito más... Como acerca de... Como ese... Proceso de actualización... Que tenemos a la hora de dibujar... Pues... Como es... Por ejemplo... Me llama mucho la atención... Y... Que son así... Pues... Los elementos... Por todas partes... Y... Es como... Las composiciones... Así... Muchas cosas... Sucediendo al mismo tiempo... Eh... Pues... ¿Qué pasa ahí? Y... Digamos... Que... Se acabó... En su tiempo... Para que van a una manera... Que se juntan las cosas... ¿Qué? O... Y... Si puede decir... Que en los momentos... Que... 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 Y... Si... O sea... O sea... Son... Son... Dibujos para mí... O sea... En ese tipo... Específico... Como este... Que... Que vos... Me decís... En realidad... Es como que... Es como que... Es como que... Es como que es un juego... Porque... No sé si te encuentras... Están todos apoyados... En el piso... Siempre... O como que... Como que... Como que no están sueltos... En realidad... Están distribuidos... De una manera... Super... Ordenada... Pero es como... Un juego... Y como no estoy contando mi historia... No estoy contando... No estoy escribiendo nada... Es como que... Voy dibujando lo que se me va ocurriendo... Pero de manera ordenada... Como que... El hijo... Voy a poner... Las cosas... Pero... O sea... Es como un... Es como... También es como... Una zapada... De música... No sé si te dice zapada... Un llama... Es como un llama... O sea... Como que... Hay un tema... Y todos los músicos... Hay un tema... Los músicos... El baterista... Empiezan a marcar el ritmo... El bajista... Lo... 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 El piano... Y los... El guitarrista... El pianista... Empiezan a... Seguir una nota... Y entre todos... Genera otra cosa... Que... Que no existe... O sea... Que escuchamos nosotros... Pero... Que... Que no es... Un... Un... Una cosa individual... Sino que... La sumatoria... Un montón de... De elementos... Que componen una... Y están zapando... Están... Haciendo un llama... Que están... Siguiendo algo... Que... Que no... Que no estamos escuchando... Ellos están siguiendo... Con la música... No sé si alguien... Hace... Hice un llama... Alguna vez... Pero... Es muy... Terapéutico... Porque es como... Como que... La mente... La... Te concentras... En algo que no... Que no... No estás concentrando... Que es la música... Sino como... En notas... Ritmos... Y el dibujo... A veces puede ser ese... Puede ser como... Ir dibujando... Sí... Es difícil no pensar... Yo creo que... Lo más difícil de todo... Es... Dejar de pensar... Y ponerte a dibujar... Eh... Pero... Si haces... Mil dibujos... Llega un momento que... Que podés... O sea... Que es práctica... Y... Y... Acá también estoy mostrando... Los fenómenos tan buenos... Hay un montón de... Que pueden ser feos... También... Y después... Ideas... Esas son... Son más claras... Como... Eso... Bueno... La vida misma... Eh... Pero... En eso... Eh... Empiezo... Por un lado... Y... Y termino... Cuando lleno la otra... O cuando creo que ya está bien... Pero no... No hay una regla... La regla es como... Ir ocupando el espacio... No sé si... No sé si me preocupes... Eh... Quiero saber algo... O sea... Que voy a volver... Como una idea... Es... Algo que me parece importante... Es que vos sos arquitecto... Y... No sé si hayas... Eh... Eh... Reductado... Pues vaya a tener... Las relaciones... Posibles... Que existan... La narración gráfica... El cómic... Y la arquitectura... La... La narración gráfica... El cómic... Y la arquitectura... Pensando... Eh... La arquitectura... Y lo que cuentan... Relaciones particulares... Muy fuertes... Desde la construcción de espacios... Eh... Sobre eso... Pues hay muchas hipótesis... Mucha... Mucho escrito también... Eh... Pero... ¿Ustedes saben... Qué medida... El dibujo arquitectónico... Y el pensamiento arquitectónico... No solo el dibujo... Sino el pensamiento arquitectónico... Es la construcción de espacios... Desde... Tomar un espacio... Para narrar una historia... Para ese espacio... Y llenar... De hecho... Historia... Dentro de espacios específicos... Eh... Afecta tu manera... O influencia... Tu manera... Y... Y... O sea... Lo que yo aprendí... Estudiando arquitectura... Porque... Que... El espacio... Eh... No es... No es... No es... No son las paredes... Las paredes... Cierran este lugar... Pero... En el espacio... Está pasando un montón de cosas... O sea... No es lo mismo... En este lugar acá... Que en otro lugar del planeta... O sea... Hay un montón de cosas... Invisibles... Que están pasando en este momento... En este espacio... O sea... Esto... Antes... No habría sido un boliche... No habría sido otra cosa... O sea... Que estemos todos nosotros... Acá... Transforma el espacio... Lo transforma en una... En un... Esto... En un debate... Sobre ilustración... Entonces... A veces... Porque... Viste... Siempre sale el espacio... Como de forma... Y como que... También... A veces... Con... Con... Con el dibujo... Lo que uno puede hacer... Es... Visibilizar esas cosas... Que... Que no estamos viendo ahora... Con los... Con los ojos... Como entonces podemos... Pueden empezar a aparecer eso... Por eso... A ver... De repente acá... Nos salió una fábrica de chelizos... No tengo ni idea... Pero bueno... Entonces... Hago un dibujo de todas las... Acá sentado... A ustedes... Un padre... Van a... Imagínate... Entonces... Yo dibujo de todos nosotros acá... Y... Y... Empiezo a poner vidrios acá... Porque... No sé... Porque... Porque... Empiezo a pensar en lo que pasó acá... Y... No sé... Empiezo a pensar... En... En una época violenta... Digamos... Como... Como... O sea... Lo que aprendí... Que el espacio no es... Lo que estamos viendo... Sino también... Todo lo que pasó... Y... Y... Y también... O sea... Las... Las cuestiones políticas... Las cuestiones sociales... Todo... Falta del espacio... No... El espacio no es sólo... Techo, piso, paredes... Es... Nosotros... Sin... Sin nosotros... Esto no es un espacio... Como lo que decía antes... De la... Entonces... Lo que... De... De... Del espacio... Y a la vez... Bueno... La forma... Que es... Lo que terminamos viendo... Y... Y... Y no sólo el espacio... Es... Un lugar cerrado... La calle... Es un espacio... A mí... Más que espacio... me interesan también los lugares, no, o sea, lo que está abajo del barco no es más como un espacio, o sea, pero una esquina, no sé si tiene mucha, pero donde se juntan dos calles es un lugar, porque pasan cosas, pasa una vieja en la calle, yo digo vieja la señora, pasa un tipo de delivery con la moto, un choreo, un robo, o sea, es como, son situaciones, la calle es como, o sea, la arquitectura es la ciudad también, no es como una casa acá que es con esto, pero, no sé, el cómic, o sea, relata la ciudad muchas veces, no solo un personaje, sino un personaje en un espacio, el espacio es inseparable de un personaje. Por más que sea literal, por más que sea un asesor, a veces es espacio, o a veces la falta de espacio también es espacio, la falta de lugar también es un lugar. Entonces, creo que, no sé si es otra definición, pero es como una charla. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. 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 Gracias por el espacio, lo doy porque quiero, y a Félix por estar acá y compartir con nosotros el trabajo, y a ustedes por venir. Bueno, volvemos entonces, mañana hay también una exposición de Fire, que se inaugura en el Alambique, están todos con garantía invitados desde las 7, ¿cierto? Desde las 7 de la noche. Este, en el programa en el conjunto de las 6, que se encuentra en el que es 15, la . Si, entonces lo hago, presence de la noche, se entra en el que es 50%, desde la noche y la noche. Gracias. 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 Es un gran lugar. Gracias. 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 pueden encontrar toda la programación de la Pena. ¿Ya? ¿Seguro? Bueno, no, yo ya hasta Pena me invita a ver, pero el jueves ahí lo doy, pero al menos cae el jueves, que no hay fallo de... El jueves 31, cerramos mayo con fama, pero si lo quiero decir, porque ahorita en un millón de hombres va a estar Valeria Zapata y a Patricia, que son las que empezaron con este asunto de Espera Vida, y se llama Espera Vida, la sostenibilidad se construye en ferro. Entonces todos invitados, y el FAIRE... Yo también me invito al FAIRE representantes. El FAIRE va para ESCA, que es una feria de ilustración en Londres, participamos y no lo ganamos, llevamos a llevar una representación de 14 ilustradores de Medellín, y sacamos un libro de stickers, que también va a estar a la venta en el FAIRE, y unos pinos. Pero toda esa parte es de apoyo para el viaje, que es también invitado a editar. Igual aquí hay dos libros, pues si quieren ver los de Femi Ponce, también por ahí los pueden ver, y también pueden arruinarse el sticker del FAIRE, que está ahí, para irse para la venta, lo vemos ahí, pues, pero la idea es pagar al FAIRE, para que vean a todos de talento. Listo. Muchas gracias, musiquita, y otra por la... para la transpiración. Otro aplauso y feliz noche. Gracias. 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 Gracias.